Hola chicas y bienvenidos una vez más a mi canal, oigan el día de hoy las voy a llevar conmigo vamos a ir a dos eventos y digo vamos porque voy acompañada, ahorita se van a dar cuenta por quién ya les había dicho en un video anterior que Tarte me invitó, no sé qué es pero es algo del Shape Tape y por supuesto es el primer evento en el que a mí me invita Tarte y yo no podía dejar de ir y ustedes saben que mi corrector favorito es el de Shape Tape de Tarte, así que estoy muy muy emocionada este evento va a ser en Los Ángeles, así que nos vamos a ir por ahí y después hay un lanzamiento de una amiga mía muy querida, es de sus pestañas, así que voy a ver qué tanto les puedo grabar no les prometo tanto, mucho mucho, no sé, a ver si me ayudan, no lo sé chicas pero yo estoy muy emocionada y así es como me peiné muy, ¿cómo les puedo decir? voy muy de la familia Adams no me quise planchar el pelo ni nada, nada más me lo agarré y de mi ropa me puse esta blusita que ya ustedes la miraban en el haul, esta es de Shein y el pantalón también es de Shein, oigan les cuento que si ustedes me siguen en mi Instagram se dieron cuenta que el pantalón me quedó grande plebes, ya me, miren, y todavía me queda grande pero yo le hice unas pinzas ahí atrás, medio, medio chueconas, pero no importa plebes, me tocó arreglar lo que me voy a poner, vean, sacando mi curso en la secundaria de, ¿cómo se dice? de costura, aquí ando plebes, pues cuando te toca, te toca, resulta que el pantalón me queda grande bendito Dios, o sea, bendito Dios, pero le estoy haciendo unas pinzas en la parte de atrás pero tengo miedo, tengo miedo a que se le vayan a botar y luego, qué chula voy a quedar pero, pues ni modo, hoy me tocó hacer esta, esta maniobra, pero todo sea por vernos perrísimas de París entonces, así es como voy, me puse unas zapatillas, ahí ustedes lo van a estar viendo al rato pero, así, así me miro, ah, y en la cara, les quería grabar plebes, pero la verdad se me hizo súper tarde en la cara me hice algo muy sencillito, si se dan cuenta, me puse un poco de brillito utilicé la paleta de Tati Beauty, ya saben ustedes que es una paleta que a mí me encantó y que siento que nos puede sacar de apuros, son de esas paletas que te puedes llevar en un viaje y no ocupas más, o sea, puedes hacer cualquier tipo de maquillaje y aquí en los labios traigo un labial de Ofra, si no me equivoco y ya, es todo lo que me dice plebes, así que, vámonos plebes, se suponía, estamos aquí echando gasolina se suponía que en el evento de Tarte teníamos, bueno, no era una obligación pero nos dijeron que si podíamos llevar un juguetito que no estuviera envuelto o algo así, que lo lleváramos plebes, no compré nada, o sea, no compré nada, nada, nada entonces ahorita voy a ver a qué tienda llego, ya voy súper tarde ya van a ser las 6 de la tarde, sí, ya van a ser las 7 las 7, y esto empieza a las 7 y nada más va a durar dos horas o sea, está bien rapidito el asunto entonces se me olvidó, se me olvidó como una mensa comprar este, el juguete nunca me acordé, hasta ahorita que chequeé otra vez la invitación entonces no sé si llegar o ya irme porque, o sea, ya quiero irme porque hay mucho, yo sé que va a haber mucho tráfico y luego la cosa de la estacionada me da no sé qué, pero también me da vergüenza llegar sin nada entonces, no sé plebes, ya, ya salvamos la noche ya compramos este dice Try Me, yo creo que tiene oh, va a necesitar baterías pero ya tenemos el regalito para los niños no sé para qué es, pero bueno, si es para los niños pues están recolectando algo para los niños juguetes, yo creo que para esta Navidad seguramente a mí me gustaría hacer algo así a lo mejor y sí lo hago, chicas, esta Navidad no sé, ya lo había pensado hace unos meses atrás y no me acordaba hasta ahorita oigan plebes, ya estamos aquí en el evento de Tart uy, me van a ver todos los foros no, ya estamos en el evento de Tart y resulta que no conozco a nadie o sea, no hay nadie, nadie hay una persona que ya mire que parece que la conozco pero en realidad es una evento donde hay muchísimo muchísimo, muchísimo muchísimo y no veo en realidad casi latinos así que voy a resaltar pero está, es muy, muy privado es muy pequeño pensé que yo sé que es un tema tránsito pero ahora es bien, bien privado yo creo que no mandaron invitaciones a mucha gente o no sé porque no es un lugar tan grande y luego están haciendo allá están haciendo botitas con tu nombre así que ahorita voy a ver si me, a ver si me lo pueden y luego también me dieron risco esta no esta y luego les voy a enseñar que viene a favor le ves, aquí te están haciendo las botitas vean las botitas de navidad y creo que les están poniendo tu nombre aquí está la máquina y todo y aquí estamos haciendo línea creo que es porque nos van a hacer como que el match del corrector del shape tape no lo sé y estoy haciendo fila please ni me pregunten para qué es porque no estoy tan segura y luego les pregunto también a los que están aquí y tampoco saben o sea todos estamos aquí nada más por hacer fila y aquí al lado está el un santa claus miren muy guapo a ver si me puedo tomar una foto con él le ves estoy que muero por esas botas que brillan de aquí a la nasa yo las quiero de verdad pero estas guapas que no me dejan mira 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 miren esas botas perras no hombre ahora sí que abranse perras chicas vamos a tirar esta mesita que también hay varias cositas así que vamos a ver que hay vale miren que bonito oh my god ese santa se fue grande plebes grande mirenlo no hombre ese santa haber dicho sí mija en la otra pierna no me dejan no me dejan no me dejan no me dejan esto es como navidad plebes estoy muy chiquito aquí vamos muchas gracias bienvenida disfruta hola hola me dieron la base que esta ya ustedes ya la miraron y me dieron un santa chiquito leves ya me estaba yendo y resulta que me mandaron a un cuarto secreto entonces supuestamente lo que estoy leyendo aquí es que están revelando un nuevo producto de Tarte entonces ahorita nos van a hacer una demostración no sé de qué sea oiga no me puedo dejar de ver aquí arriba ups ups a ver vamos vamos a ver qué es esto hi hi this is our new star couple to our shape team so what you love about our shape team it's a shape team if it's part of our shape team foundation this is going to live nicely in the same family it feels nice yeah it feels really nice so I'm so excited yes of course yeah 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 stay tuned can I get your first impressions ok yeah so it feels really nice and it feels really like like happy and he definitely gets you like slow so I really like it I think it's a primer I think it's a primer I'm not sure but I think it's a primer I really like it thank you very much oh my god thank you thank you les es un evento lleno de americanos pero que tal acá enfrente miren acá enfrente los tacos rifando y una que es eso salsa merengue sonidero sabrá Dios que pero que talito les ya nos estamos yendo del evento duró muy poquito eran nada más dos horas aquí estaba aquí era adentro ya ahorita voy a ir al otro que les dije que es el lanzamiento de pestañas de mi amiga oigan ahorita les voy a contar algo que me pasó oh no no puede ser o sea ya van dos veces que me pasa eso es algo muy raro en mi o sea generalmente no me pasa pero bueno ya les contaré más al rato que va raro pero sí les tuvimos que hacer una parada técnica al pollo loco porque nos estamos muriendo de hambre no hemos comido y pues tuvimos que comprar vean ahí está la comida antes de irnos al otro lugar porque creo que ahí ya se van a tener comida pero ustedes saben dieta keto no podemos no podemos miren lo que me quiso enseñar que se va a comer eso que parece es puro pollo ples con salsa ay no chicas buenos días Hoy ya es otro día Ya estamos a... Ay, sí me está enfocando Como que me hizo luz, ¿verdad? Ya es otro día ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me ando cayendo! Y es otro día del evento Ya estoy aquí Estoy aquí en mi casa Ya es bien tarde ¡Oh, Dios mío! ¡La Shrek! Ay, chicas, como casi no uso esta cámara Casi no les sé mover y vean Bueno, les está diciendo que ya Hoy es otro día del evento Yo soy aquí en la casa Plebes, yo no sé por qué yo no estoy tan acostumbrada A... ¿Cómo se dice? A desvelarse Y toda esa onda Y cada vez que me desvelo, no saben, me da Un dolor, no de cabeza, sino de cuerpo Me siento bien, bien, bien cansada No sé por qué a mí me pasa eso Y ahorita me voy a hacer un cap-temp Y plebes, ya no les grabé Ayer fuimos a un nightclub Porque el segundo evento era en un nightclub Y ya no les grabé ahí ni nada Porque había tanta gente Que, no hombre, no pude sacar la cámara Para nada, de verdad Les puse algunas historias en Instagram Así que vayan y siganme por allá Porque allá sí les puse algunas cositas Este... pero lo que quiero hacer ahorita Es enseñarles porque en Tarte Me dieron muchísimas Muchísimas cositas O sea, me dieron una bolsa Y luego empezamos a agarrar ciertas cositas Entonces yo no sé Qué tanto viene en esa bolsa Y se los quiero enseñar O sea, me quiero emocionar junto con ustedes Porque yo sé, o sea Abrir cajitas A mí me encanta abrir las cajitas de VoxyCharm La de Pahoga Vox O sea, el sentir de no saber Qué es lo que viene en esa caja Me emociona Así que yo creo que ustedes también Se emocionan junto conmigo Dije, me voy a traer la cámara Y les voy a... Les voy a enseñar Para que ustedes también vean Oigan, déjenme abrir un poquito la ventana aquí Porque Uy, mi voz se escucha como Oigan, pero ¿dónde las voy a poner? Y casi he traído mi café Oigan, con esta bata mata pasiones Ya saben, déjenme voy Por la bolsa Ahí está, plebes Me duele la garganta Es que saben Cuando uno va a ese tipo de lugares Por la música Uno está gritando Hablando bien fuerte Me duele un poco la garganta No sé por qué Pero amanecí como con hambre Como el estómago Ay, no sé De un quemadón Bueno, les voy a enseñar plebes Y les voy a contar Cómo me fue yendo a eso de Tarte Ustedes saben Era la primera vez Que yo iba a un evento De una marca Así como De las que ustedes pueden encontrar En Sephora En Ulta Y demás Yo estaba súper emocionada Vean Me dieron esta bolsonononona Y les voy a contar primero Algo que Pues cosas que yo quiero Que ustedes sepan La verdad era un evento Bien, bien privado Yo pensé que iba a ser Un evento mucho más grande Pero no Era en un salón Bien, bien pequeñito La mayoría de las personas Que estaban ahí Eran americanas Como yo se los hice saber Hace ratito En algunos clips pasados La verdad que A lo mejor ahí había Muchas personas famosas Así en Influencers famosos Y alcancé a reconocer A unos Dos Tres Pero en realidad No me sabía sus nombres Los he visto de repente Que los repostean O así Pero no me sabía sus nombres Entonces pues no llegué Me daba pena llegarle Me daba pena llegar Y hablarles Y pues no saber Ni siquiera su nombre ¿Verdad? Hubo una chica Que sí conocí Este Se llama Ay Janet O Ruby No recuerdo cómo Ella era Yo creo la única latina Que yo medio Reconocí ahí Aunque ella en realidad No está tanto En el mundo del maquillaje Sino más bien Ella es una fashion blogger Así que se me hizo extraño Mirarla ahí Les digo La mayoría Eran americanos Influencers americanos Muy guapas No hombre Iban así como que Pum 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 Partiendo plaza Y la verdad es que Sí se sentía como Les puedo decir Que sí se sentía Un poco de tensión Porque O sea salí totalmente De mi zona de confort Muchos De verdad que muchas gracias Porque me mandaron mensajes Diciéndome Yoshime Este tú eres una latina Tú aprovecha Tú Haz que te miren Porque pues Acuérdate que Si son puros americanos Tú haz que miren A los latinos Y la verdad es que sí La verdad es que sí Es como que Yo sentía como que Volteaban y me miraban Porque Muy diferente O sea yo soy muy diferente A un americano El estilo de vestir Era muy diferente A un americano No sé chicos No sé Pero a mí me encantó La experiencia Otra cosa que les quiero Este Mencionar Es que a mí me llamó Muchísimo la atención Obviamente entre ellos Sí se conocían Porque era de que Llegaba alguien Y Pero no sé chicos No lo sentía como No lo sentía genuinos No lo sentía como que Ay sí Me da mucho gusto verte No sé O sea Como que no lo sentía reales Cada vez que llegaba alguien Oh hi babe How are you Y un abracito así No sé A lo mejor Esa es la cultura de ellos Esa es el modo de ser de ellos A lo mejor nosotros Yo cuando miro a alguien Yo lo abrazo Y hola ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Así que pues yo Mirar eso Yo sentía como que Ay bless Pues como que eran hipócritas Así lo sentí yo Y no sé No sé La primera vez Ya cuando vaya a otro evento Donde hay americanos Ya les estaré contando Pero yo los sentía Como muy fríos Muy hipócritas En sus reacciones Cada vez que llegaban Hi babe How are you Y así apenas Se abrazaban No sé No gustó Y otra cosa chicos Van a decir Este video Es para Para puro criticar Pero no Les estoy haciendo saber Cómo fue El ambiente En el que yo Estaba el día de ayer Otra cosa Que eso dice Me hizo Bien Naco La verdad Naquísimo Naquísimo Es que Nos ponían unas mesas Y en esas mesas Habían muchos regalitos Así Muestras Minis Así De productos De Tarte Y plebes No manchen O sea Las morras Se abalanzaban Contra la mesa Y no agarraban Uno Agarraban de puños Pes así Puños Pum Puños Pum Puños Y les ya Yo decía Para qué tanto Para qué tanto O sea No muestres la Se miraban bien hambriadas La verdad Muy muy hambriadas Agarrando No digo que todas Obviamente Pero si Su gran mayoría De las que estaban Ahí Se acercaban Y así Bien Gandallas Agarraban Un puño Y las echaban A su bolsa Eso se mira Naquísimo O sea Naquísimo Está como cuando Vas al chingado A la fiesta Y te andas peleando Por el centro De mesa Así Igualito Plebes No sé Se me hizo Se me hizo Bien naco Se me hizo Bien Bien ridículo A mí me daría Vergüenza Hacer eso Porque se supone Que Era una muestra Para cada una De nosotras No que te agarraras Un puño Pero X plebes Ya Eso fue O sea Así como que Ay otra cosa Había un cuarto Que era secreto Y yo ya me estaba yendo Y en eso me dijeron Oye Este No Antes de irte No se te olvide Pasar al cuarto secreto Y dije ¿Cuál cuarto secreto? ¿De qué me están hablando? Y ya Este Me dijeron Está ya Y ya me metí Después Van a Van a lanzar Un producto nuevo Y había muchas muestras Y nos hicieron Como que Probar las muestras Y que les dijéramos Cuáles eran nuestros pensamientos Nuestras primeras impresiones Qué pensábamos Que era Yo pienso Que es un primer Que te va a dar Como Glow en la cara Así como Hidratante Para las personas Que tienen su piel seca Por ejemplo O normal también Pero sí Era un La consistencia Se sentía Así como un primer Porque yo me lo puse En la mano Y era súper suavecito Y te daba Un cierto glow No sé Yo siento Ahí aparte Me dijeron Oh Vamos a grabar Un video Para Instagram Así que si me miran En Instagram En Tarte Oh plebes Telen mucho amor Y háganse sentir Todas las latinas Porque de verdad Les digo No había latinas En ese cuarto O sea No había latinas Solamente era yo Y yo creo Y yo creo que La otra muchacha Que les digo Que reconocí Pero párenle De contar Ahí lo que había Era Güero Ojo azul Pero plebes Les voy a enseñar Pues la bolsa Esta Cuando llegábamos Y dábamos Nuestro nombre Nos daban Esta bolsota Y ya traía Cosas adentro Y obviamente Tú le ibas echando Lo que te iban dando Lo primero Vean esta bota Esta bota Ay me puso bien triste Plebes Porque esta botita Te estaban poniendo El nombre En esta parte de aquí Pero yo de mensa No me acerqué rápido Y ya hasta el último Me acerqué Porque había un montón De botas Yo dije Nah que se van a acabar Pues no Si había muchas botas Lo que no había Fueron muchas formas Te daban un papelito Y tú ahí ponías Lo que tú querías Que le pusieran a tu bota Entonces cuando yo llegué El muchacho que estaba Porque tenían una máquina El muchacho Se me quedó viendo Así como que ¿Qué quieres? Ay así bien ridículo El amigo Que gordo Pues yo no decía nada Hasta que le pregunté El muchacho Oye le digo Quiero mi bote Y me dice Si la puedes agarrar Pero ya no le podemos Poner nada Porque ya se nos acabó Dice ya no hay forma Así que no sé qué Pero está bien bonita Me hubiera encantado Plebes Que tuviera mi nombre aquí Y así la ponía yo Allá en el fondo De los videos Ay plebes Déjenme tomo Déjenme tomo café Porque de verdad Me duele la garganta Incluso yo creo que Ustedes pueden escuchar Mi voz Y digo Ay no Bueno ¿Qué más viene? Oh Esto plebes Este fue un regalito Que ellos me dieron Ellos estaban empacando regalos Tú le decías ¿Cuál querías? El más grande La gandalla Criticando a las otras Y yo también No Yo dije Este Pero porque yo miré Que este Eran unos glosses Dije Este chiquito Este O nos dieron En la oportunidad Vean Nos dieron esta cosmetiquera De ellos dice Tarte en esta parte de aquí Y ahí en esa mesa Donde estaba la cosmetiquera También este Pues estaban ciertas cosas Y ya tú se las ponías Yo agarré un delineador Que creo Pero miren Me dieron este Estaba este delineador También me dieron este Fijador de maquillaje También en la mesa Plebes Estaba este protector De sol Y me gustó Dice que es del 30 Entonces vamos a probarlo Yo estos productos No los he probado Para nada No sé para qué Chicas Ya luego les estaré contando Pero estaba eso Estaba también Esta Baba Bomb Es una crema humectante Ustedes saben Que una de mis cremas Favoritas Plebes Para los ojos Es la de Maracuja Que es de esta marca De Tarte Oh my God Se las súper recomiendo Plebes Y pues cuando mire Estas cremas Oh Eso también es hidratante Vean Humectante E hidratante Perfecto Lo que necesito En este momento Y por último También agarré Este que es Oh es un primer Hidratante Miren también Este ahí estaba Entonces vamos a ver Qué talito La verdad Chicas Es que tenían Muchísimas cosas Les digo Era muy pequeñito Pero parecía El cielo De Tarte Ay no Vean esto Plebes Me puede encantar Déjenme Se los enseño Para que se lo pongas A tu shade tape Bueno no Al de la Al de la base De maquillaje Creo Vean esto Plebes Me encantó Es totalmente Palacio Es totalmente Yo plebes De repente La miré Dije Qué tanto Brilla en la bolsa Y ya Mi esposo Me estaba ayudando A cargarla Porque está pesada Y voy viendo Esto Dije No manches Esto Lo hicieron Especialmente Para mí También venía Esta cajita Con tres delineadores Que luego los voy a estar Tomando Obviamente También estaba Esta chicas Que es la Big Eagle Mascara Esta creo que Ya yo la he probado No recuerdo Se me hace que no me gustó Tanto Pero bueno Chicas Estas Estas cositas Va a haber muchas cositas Que van a ser para ustedes Ya va a entrar el mes de diciembre Y les voy a traer muchas Oh Aquí también me lo dieron Plebes Este Es el regalo Que está aquí Es este Eso quiere decir Que uno de estos Se los va a llevar Ustedes Wow No me había dado cuenta Vean Ahí están los glosses Son cuatro Yo desde que los mire Dije yo quiero ver Todo Los quiero probar Así que probablemente Una de ustedes Se va a llevar Ay ¿Qué es esto? Es un translucent powder Uh Miren Plebes Wow Viene abierto Plebes Qué hermoso Plebes Viene con su Con su espejito Y toda la onda ¿Qué más viene? Ay Miren Aquí venía otro En la cajita En la bolsa que me dieron Venía otro Este Selling spray Que veo Uy Qué hermosa Vean Esta brocha Plebes Me muero Por siempre Y para siempre Uy Miren Qué bella Ups Pero ya la cagaron Venía una cerda salida Pero no Miren Nada más esa Porque ya las otras No se les salen Uy Qué hermoso Para el polvo Plebes Para el polvo Está genial Pero qué bonito Oigan Pero aquí parece Que se le abre O algo No No se le abre Qué cute Miren Oigan No les dije Que en el evento De anoche Al de las pestañas Que fui Hubo unos Para hombres Y para mujeres Santa cachucha Ay no Yo no los miré Me acerqué Cuando estaba Nada más la muchacha Pero estaban Todos amontonados Que dije Ay chingas Madre Que iba a andar viendo Y me devolví Para donde estaba mi esposo Obviamente Obviamente no le dije Nada Y lo dejé Ni supo Hasta el final Y le dije Oye Uno de los strippers Y después estuvieron Los muchachos Pero no Ni supe Ya cuando estuvieron Los muchachos Plebes Oh Aquí me dieron Otro Otro polvito Que es translúcido Pero este Es Setting powder Este es de otro tono El otro era un bronceador Plebes No mames Plebes Vean esto Vean esto Que nos dieron Ay que hermoso Son Es un set de brochas Son cuatro brochitas Aparte Aquí la bolsa Trae Miren para que pongas Otra cosita más Ay mi pies Que bendecida Me siento Me siento bien Bien contenta A quien no le va a gustar Que le regalen maquillaje También me dieron Esta máscara de pestañas Que se llama Lights Camera Lashes No las voy a utilizar Chicas Para que ustedes Se las puedan llevar Y a ustedes También les pueda tocar Un poquito De lo que a mi me dieron Veis Oh miren Me dieron también Este hidratante Es un primer hidratante Wow Este tengo muchas ganas De probarlo Y también me dieron Esta La base de maquillaje Ustedes saben Yo les hice una reseña Sobre esta base de maquillaje Y es una de las bases Que más me han gustado Es una base Un poquito pesada Chicas Pero neta Que te queda la cara Como si trajeras Un filtro Así de Instagram Se te ve lisita Te tapa los poros Es alta cobertura O sea A mi me gustó muchísimo Pero si la tienes Como que que trabajar Y poner varios Como este Por ejemplo Que te hidrate la cara Y todo eso Pero en realidad El acabado de esa base Está increíble También me dieron Por supuesto Un shade tape Pero chicas Yo tengo uno nuevo Ustedes saben Que yo generalmente Uso el medium Ahora La muchacha me sugirió Probar el medium sand Que porque me dijo Que era un poquito Más amarillito Y no sé Que tanta cosa más Y que a lo mejor Me iba a iluminar Más el área Y que no sé Que tanto Entonces dije Dame ese Para probarlo Así que ya les estaré Contando Que onda Y este También me dieron Este glosecito Se llama Ginger Snap Y ya por último No, ya está todo No, ya por último Se me está cayendo Me dieron Estas Son como A ver Déjenme ver Ay wey Son unos pigmentos Chicas Pigmentos sueltos Perfectos Para esta Para esta temporada Luego estaré Realizando algo Con ellos Y bueno chicas Esos fueron Los regalitos Que me dieron En Tarte La verdad Me encantó Vivir la experiencia Me encantó Ir No podía Dejar de ir Aunque yo tuviera Otra venta ese día Yo dije no Esta es mi oportunidad Me hubiera encantado Conocer a alguien De Tarte Esa era mi misión Conocer a alguien Que estuviera relacionado Con la empresa Obviamente Para hacer relaciones públicas Pero no pude Todo fue muy rápido El evento solamente Duró dos horas Pero de igual manera O sea les digo A mi me encantó Vivir esta experiencia El otro evento Estuvo padrísimo Chicas Ahí si Yo me sentía En mi hábitat natural O sea Éramos puros latinos La música del lugar Estaba super padrísima Ponían música latina Ponían música gringa En inglés Pero o sea Era un mix La verdad Me la pasé Super bien Me acompañó mi esposo Hacía mucho Cuando salíamos Un poquito diferente Porque no tomamos Bueno ustedes saben Que yo llego A tomar una o dos Así bebidas preparadas Pero mi esposo Si toma Y en esta ocasión No tomó Y pues él si se siente Él dice Que necesita Pues de pérdida Un traguito Para andar Como que En ambiente Pero pues como Él está haciendo La dieta Keto No podemos tomar Nada ahorita Entonces era Pura agüita Mineral Con un chorrito De licor Era todo Lo que estaba Tomando él Pero la verdad Es que nos la pasamos Muy muy a gusto Se acabó hasta Las dos de la mañana Y nada Me dio muchísimo gusto También Volver a saludar A muchas personas Pleas Me hace sentir Como famosa Me sentía Así como que Wow Cuando llegué Al lugar Es como que Yoshi Yo te conozco Una foto No sé qué Eso me hace sentir Muy bien Me hace sentir Como no sé Me hace sentir Muy muy bonito Que lleguen Y me saludan Que les dé gusto Volverme a ver No sé Que me etiqueten En Instagram Eso se siente Bien bien bonito Pleas Así que Esa fue mi experiencia Espero que les haya gustado Este video Ya van dos videos Así en tipo vlogs Que les subo con esto Así que Vamos a ver Y ahora Pleas Les voy a enseñar Porque ahorita La misión que tenemos Mi esposo y yo Es poner todo eso Que está ahí Que son los adornos De navidad Lo único Que nos hace falta Es ir a comprarnos Una pijama Porque pues Se supone Que todos Tienen que estar En pijama Cuando ponen Su árbol Al parecer Yo lo iba a hacer Con ropa normal Pero muchos me dijeron No Yoshi Ven comprate tus pijamas Y nos muestras tu árbol Entonces Mi esposo y yo Lo que vamos a hacer Es ir a buscar Una pijama ahorita Y venir Y poner el arbolito Para ya terminar Con eso también Porque si no Pues nunca lo vamos a hacer Bueno mis chicas Yo aquí me despido Les mando un besote Y nos estamos viendo En el próximo video Gracias por acompañarme A estas experiencias Que solamente son Gracias a ustedes ¡Suscríbete!